¡Vamos! No pierde el viento Con mi padre Pedro Juan Dejan sus damas Se acabará de ver Que si no está con cuidado Se quedará con un palito estalizado ¡Ah! Baila con tu padre Juan Baila Vem yo de lao Baila A paquillao Baila Bien afiisao Baila De aquí para allá Baila Y allá para acá Baila A mí hasta más Baila Por la natura Baila Con mi padre Juan Baila Vem yo de lao Baila A paquillao Baila Bien afiisao Baila De aquí para allá Baila De allá para acá Baila A mí hasta más Baila Baila Y cómo se mueven las mujeres del 10 Bárbaras Y cómo se mueven las mujeres del 10 Báila, y aquí para allá Báila, y allá para acá Báila, y aprieta más Báila, baila, 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 baila Báila, baila, baila, baila Siga bailando Báila, baila, 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 baila Y el flamengo que viene de España Es música pa' bailar Es música pa' cantar Y todos con la dieta vamos a seguir Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Que sigan bailando Suban la radio 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 Que suban la radio Despierta el vecino 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 Que huelen los pitos Suenen los pitos Suenen los pitos Suenen los pitos Que suenen los pitos Suenen los pitos Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave Hagan la clave ¡Que haga la clave! ¡Que haga la clave! ¡Que haga la clave! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. ¡Ajá! Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Hagan un relajo. 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 Todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Hagan un relajo. 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 Hagan un relajero. Hagan un relajo. Que siga la orquesta, que siga la orquesta Ya se va, que siga la orquesta, ya se va Que siga la orquesta, ya se va Nos vemos en la próxima, bendiciones para todos Un, dos, tres y brinca 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 ¡Gracias! Un, dos, tres y brinca Ahora sí, felicidades Hasta la próxima Muchísimas gracias Bendiciones para todos 50 años